Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del Fortnite Ya ha llegado la nueva actualización, el nuevo parche 23.0 Y como siempre en este vídeo, pues os voy a mostrar todas las novedades que nos trae este nuevo capítulo número 4 Nuevo mapa, nuevas ubicaciones, nuevas armas, nuevas mecánicas, las nuevas skins, del pase, etc. Todo gente, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo para que estéis bien informados Como siempre, código de mi canal, ROISCON2SYT Podéis utilizarlo al comprar cualquier cosita en la tienda o incluso el nuevo pase de batalla Si este vídeo os ha gustado y os ha servido a ayudar toda la información, dejad vuestros me gustas, suscribíos al canal y compartid el vídeo Amigos, esta actualización 23.0, la nueva actualización del capítulo número 4, pesa bastante, entre 10 y 15 GB en todas las plataformas, ¿vale? Es un tamaño bastante, bastante grande, pero obviamente, pues nos trae una nueva temporada y encima un nuevo capítulo Un nuevo mapa, completamente nuevo y muchísimas cosas que ahora mismo os voy a mostrar, ¿vale? Lo primero que tenemos que comentar es que a partir de esta temporada, Fortnite está utilizando un nuevo motor gráfico, ¿vale? Que sería el Unreal Engine 5.1 Y gente, gracias a este nuevo motor gráfico, a partir de ahora el Fortnite se va a ver mucho más bonito, mucho más detallado Incluso vamos a tener algunas cositas físicas dentro del juego que no las teníamos anteriormente, ¿vale? De hecho, pues las ubicaciones, todo el mapa se ve muy bonito El mapa, pues es este de aquí, este sería el nuevo mapa del capítulo número 4 de la temporada número 1 Tenemos varios biomas, uno de nieve, luego otra zona verdecita, otra zona marrón Y aquí estaríais viendo, pues, algunas ubicaciones con nombre que tenemos en este nuevo mapa Obviamente es un mapa completamente nuevo, habrá que explorarlo a fondo Pero de momento yo ya os muestro algunos nuevos sitios, ¿no? Como este de aquí, también este pueblo que se ve muy guapo También este otro pueblo que se parece muchísimo al que teníamos en el capítulo número 2 El pueblo que estaba cerca de las montañas Luego por aquí, pues esta sería la ubicación nueva de The Witcher Que es como una especie de fortaleza castillo Este es el pueblo que os he mostrado anteriormente, que la verdad es que está muy guapo Otro pueblecito que tendremos, pues, por aquí en la zona de las praderas Que se parece al latifundio letal Por aquí, pues esto sería la fortaleza castillo de Geralt de Rivia Y hay ubicaciones conocidas, como por ejemplo esta de aquí Que la teníamos en el capítulo número 1, en la zona de las montañas nevadas Y aparte, obviamente, habrán un montón de novedades más, ¿no? El autobús, pues tenemos un nuevo autobús de batalla Parecido a una nave espacial Y esta sería la nueva sala de la lobby del Fortnite, ¿vale? Donde nosotros, pues, vamos a estar aquí antes de encontrar partidita Bueno amigos, pues, visto algunas de las cositas nuevas del mapa Que la verdad es que pinta muy, pero que muy bien Pasamos con el tema de las armas, porque ya se han filtrado, pues, todas las nuevas armas Que vamos a tener de cara a esta nueva temporada Empezamos con esta escopeta, que se llama escopeta de maestría Es una escopeta automática, parecida a la de toda la vida del Fortnite Así que esta sería una de las nuevas escopetas Esta también es otra escopeta, se llama escopeta atronadora Y sería algo parecido a la escopeta corredera Una escopeta PAM Luego tenemos por aquí la pistola táctica Que también, pues, es una nueva arma de este capítulo número 4 Este nuevo fusil que se llama fusil de asalto de ojo rojo Que nos va a permitir obtener, pues, primera persona, ¿no? A apuntar con primera persona Luego tenemos un subfusil de cargador doble Que tiene doble de balas Para que no nos quedemos sin Y aquí estaríamos viendo, pues, un nuevo fusil que se llama Excalibur Y mucha atención con este nuevo fusil Porque sería el único que trae rareza mítica Por lo tanto, de momento sería la única arma mítica Que tenemos dentro de esta temporada número 1 Del capítulo 4 del Fortnite Y bueno, esto, pues, seguramente os va a alegrar el día Y es que se ha, pues, actualizado lo que sería la SCAR, ¿vale? Así que, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo más probable es que, si no es en este inicio de temporada Lo más probable es que a lo largo de la temporada Pues en algún momento se añada una nueva SCAR Con un nuevo diseño, ¿vale? Esto ya se ha confirmado y filtrado Y bueno, pues por aquí os estoy mostrando todas las nuevas armas Que os he mostrado, ¿no? Como habéis visto, también había un lanzacohetes Aquí la SCAR, la nueva SCAR Así que estas serían todas las armas que tendremos en esta temporada Aparte también del fusil de precisión DRS También, pues, tendremos un nuevo arco Que lo podemos conseguir de alguna forma Y bueno, una de las novedades más importantes Y más divertidas que trae este nuevo capítulo número 4 Entonces, el tema de las motos, gente Y es que en esta nueva temporada tendremos estos nuevos vehículos Las motos, que se ven exactamente así Obviamente, pues, habrán motos de varios colores Y estas, pues, las vamos a poder agarrar ya desde este inicio de temporada, ¿vale? Ya las tenemos disponibles Vamos a poder estar pegando saltos Hacer piruetas Hacer caballitos Incluso llevar algún compañero nuestro encima de la moto Y estar disparando encima de ellas La verdad es que se ve muy divertido, gente Y otra de las novedades importantes que trae esta nueva temporada Son el tema de las ventajas, ¿vale? A partir de ahora, en las partidas del Fortnite Pues vamos a poder estar consiguiendo una serie de ventajas Creo que hay 22 ventajas de momento Y, pues, vamos a tener que conseguirlo de alguna forma Y estas, pues, nos van a permitir obtener, pues, como por ejemplo La ventaja de recargar más rápido O de obtener un arco Luego, poder estar redesplegando el ala delta otra vez O, por ejemplo, estar sprintando más rato Saltar más O incluso tener menos gravedad O incluso llevar los coches sin gasolina Y que tengan más salud Pues cositas de este tipo, gente Son las que vamos a poder estar consiguiendo en las partidas Luego también otra novedad es el tema de estas banderitas ¿Vale? Estas banderas las podemos estar colocando nosotros En algunas ubicaciones Y, pues, al dominar estas ubicaciones Como veis, pues, nos va a salir esta burbuja Y vamos a poder estar detectando todos los cofres Incluso enemigos, ¿vale? Esto también está bastante interesante Más cositas, amigos Porque ahora mismo estaríais viendo un nuevo objeto Este halcón Que lo vamos a poder estar controlando nosotros Y creo que detectar enemigos O incluso estar disparando a los oponentes Pues este nuevo objeto también estará disponible En este nuevo capítulo También vamos a poder picotear la nieve Y estar creando estas bolas de nieve Y al hacerlo, pues, podremos meternos en el interior de ellas Controlar la dirección Y de esta forma atropellar a algunos enemigos Más cositas nuevas Aquí estáis viendo el modo en primera persona Que lo hemos podido ver a través del tráiler De la temporada número 1 del capítulo 4 del Fortnite Cuando el personaje de Doom Pues está utilizando este objeto Esto quiere decir, pues, que pronto Llegará el modo en primera persona en el Fortnite No sabemos si en modo de construcción O sin construcción O en los dos modos Pero por aquí nos han tiseado esto Y es bastante importante Bueno, más armas Esto que estáis viendo es un nuevo martillo Creo que es el martillo de The Witcher O algo así Ya que lo hemos podido ver, pues, a través también Del tráiler este Y que lo utilizaba la skin de Geralt de Rivia Y este también, pues, esta también sería una nueva arma, ¿no? Como también, pues, otra nueva mecánica Que llegaría en esta temporada número 1 Del capítulo 4 del Fortnite Que sería, básicamente, el estar, pues, saltando estructuras Como lo acabáis de ver, ¿no? Saltar vallas, paredes Así de esta forma Así de esta forma, pues, nosotros vamos a poder estar Sobrepasando las distintas estructuras Que tengamos enfrente Simplemente tendremos que esprintar Ir hacia alguna estructura Alguna pared Y darle, pues, al botón de saltar Y lo vamos a hacer automáticamente Luego también se ha filtrado una nueva habilidad Una nueva arma No se sabe exactamente lo que va a ser Esta, pues, es con la colaboración nueva Que tenemos en esta temporada La colaboración entre My Hero Academy y Fortnite Y en concreto, pues, esta habilidad que estáis viendo Parecido, pues, al jame jame que teníamos anteriormente Pues va a llegar en el Fortnite No sé en qué momento Cuando lleguen las cositas de My Hero Academy Nuevos objetos, gente Pues, una nueva fruta También un nuevo pez Esta medusita que estáis viendo También esta botellita Pues sería un nuevo objeto Más cositas Los drones creo que han regresado En algunas partes del mapa de Fortnite Lo cual, pues, los dispararemos Y vamos a obtener algún tipo de loot Luego estas piedras También es un nuevo objeto Que vamos a poder estar Infligiendo daño a través de ellas Luego nuevos cofres Que tenemos en este nuevo capítulo Número 4 Cofres legendarios Cofres normales Y luego también Tendremos unos nuevos cofres Que son estos de aquí La verdad es que son Bastante rarotes Así que, bueno amigos Tenemos muchísimas cosas Como estáis viendo Ahora pasamos con el tema De recompensitas gratis Que vais a poder estar consiguiendo Este sería el Aladelta El paraguas De la victoria magistral De esta temporada número 1 Del capítulo 4 del Fortnite Al conseguir vuestra primera victoria Pues obviamente Vais a poder estar desbloqueándolo Luego tenemos una recompensa Totalmente gratis Si utilizáis este código De aquí ¿Vale? Ir directamente En Epic Games En el apartado de canjear recompensas Y os van a dar Esta pantalla de carga De la temporada número 1 Del capítulo 4 del Fortnite Obviamente Gratis Y también Pues se ha filtrado Que esta espadita De aquí Este pico Lo vamos a poder estar Consiguiendo gratis A través de unas misiones Que tendremos disponibles Cuando empiece Esta nueva temporada Y bueno gente Como cada Navidad Tendremos evento navideño Y ya se ha confirmado Que tendremos de regreso La cabina del cascanueces Aquí estaríais viendo Pues una vista De esta nueva cabina Y ya se ha filtrado Pues alguna posible skin Gratuita Y alguna recompensa más Así que pronto os traeré Más información Sobre este pedazo De evento navideño Que nos espera Bueno amigos Ahora pues Por último Vamos a ver Todas las nuevas skins Gestos Cositas que se han filtrado Con esta nueva actualización Que básicamente Casi todo Pues es De el pase De batalla Si no habéis visto el pase Tengo el vídeo En el canal Pasaros Y echarle un vistazo A todas las skins Pero tenemos La skin de The Witcher Que sería skin oculta La skin de lleno Luego la skin esta De esta chica Luego también Este chico Vale Todo esto Estaría dentro Del pase de batalla Luego esta otra skin De aquí Este chico de aquí Que es bastante rarito También sería una de las skins Del pase de batalla Luego tenemos la skin De Doom Que al final Pues ha llegado En el Fortnite Y obviamente Pues tenemos Muchísimos estilos ¿No? De estas skins Que esto lo podéis ver Dentro del pase de batalla Cuando podáis entrar En el Fortnite O pasaros por el vídeo Luego pues por aquí Os estoy mostrando Pues nuevos estilos Y atentos Nuevas skins predeterminadas De este capítulo Número 4 Estas skins que tienen Pues el mismo traje Pues todas serían Las skins predeterminadas Nuevas En algún momento Tiene que llegar Hulk en la tienda De objetos del Fortnite Y también MrBeast ¿Vale? Que son pues Dos colaboraciones Que ya se han confirmado Que pronto Llegarán en la tienda De objetos del Fortnite Luego pues tienen que Llegar otras cositas Packs nuevos Que ahora vamos a ver Pero hay bastantes Poquitas cosas Como os digo La mayoría de cosas Son de el pase De batalla Bueno este sería El nuevo pack De inicio De esta temporada Número 1 Del capítulo 4 Del Fortnite Con esta skin El pico Mochila Y aparte 600 pavos Que vamos a obtener El nuevo pack De salvar el mundo Que creo que ya está Disponible en la tienda Objetos del Fortnite Próximamente Tendrían que llegar Las skins O algunas skins De My Hero Academy Y luego pues Aquí tenemos Una nueva versión De Sky Una versión Navideña Que o bien Llega a la tienda O bien La podremos conseguir De alguna otra forma Bueno amigos Se ha filtrado también Que tendría que aparecer Un nuevo gesto Este de aquí Que se ha comentado Que es el gesto De I show speed ¿Vale? Y este tendría que llegar En algún momento En la tienda De objetos del Fortnite Luego tenemos pues Otros gestos bailes Que estos serían Pues todos dentro De el pase De batalla Así que echadle Un vistazo Al pase Que hay bastantes Cositas interesantes Luego Atentos porque este baile Tiene que regresar Un baile Que es bastante rarote Un baile OG Y luego también Estas skins Que estáis viendo En pantalla Aparte de algunas cositas Navideñas Antiguas Que tendrían que ir apareciendo Y obviamente Pues más mochilas Músicas para lobby Pantallas de carga Picos Casi todo Insisto Del pase de batalla Bueno amigos Espero que os haya gustado El vídeo Pronto subiré Más cositas Pero de momento Con esto Pues ya os he He mostrado Y comentado Casi todas las novedades ¿No? Que trae esta nueva temporada Número 1 Del capítulo 4 Del Fortnite Que la verdad es que Tiene una pinta Muy pero que muy buena Así que nada gente Ir a disfrutar De esta nueva temporada De este nuevo capítulo Si os ha gustado el vídeo Dejar vuestros me gustas Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y que tengáis un feliz día Chao Chau 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 Gracias.